Comenzaron que hay compañeros que tenían problemas de salud, otros que estaban con familiares enfermos, así que decidimos postergarlo, ver si el lunes lo juntamos por lo menos a la comisión directiva en Toluín, porque tenemos que resolver la situación del pedido que venimos haciendo de reuniones con el gobierno provincial, primero para saber si nos interesa sentarnos y hablar allá, o si no, de no ir, pero creo que sí que hay una necesidad, porque el mandato por lo menos que tenemos nosotros del cuerpo de delegado, comisión directiva y militante dentro de ATE, nos han pedido que busquemos todo tipo de mesa de diálogo y no salirnos de los carriles de los 6, 7 puntos que tenemos, más todos los pedidos que se tienen que formular después, porque tenemos muchos compañeros que necesitan de que se solucione el problema y empezar a trabajar porque son únicos sustentes de la familia. Hoy en conferencia de prensa, referentes del gobierno provincial, se mostraban esperanzados de llegar a un inicio de resolución de lo que es esta situación de conflicto. Bueno, es la misma necesidad que tenemos todos los compañeros que estamos dentro de la CAMPE, de poder sentarnos, de poder discutir, de poder definir y de que de una vez por todas esto se solucione. La única forma de pensar a construir en conjunto es que empecemos también hasta a ponernos a trabajar sobre la necesidad de confianza, que se ha perdido, que está muy lejos, pero que también sabemos que el gobierno tiene 4, casi 3 años y medio más de esta conducción y la verdad que hay que tratar de por lo menos en esta parte que nos llevó mucho tiempo poder consensuar o poder entrar en una mesa de diálogo, por lo menos que se dé y que sirva para el beneficio de todos los trabajadores. ¿Cuáles van a ser algunos de los puntos que van a plantear por parte de AT? Bueno, que el IPAUS tenga toda su genomía, la que viene teniendo siempre, o sea que no cambie nada en el sentido del resguardo que tiene que hacer el IPAUS, más el 82% móvil, más los años de jubilación para los de carrera, para los cuadros políticos, que hay que cambiarlo, para la jubilación de los 50 y 55 años, dejar que los compañeros de educación ellos armen su propio régimen, y bueno, después tratar de ver todas las cuestiones que nos llevan, que son de común acuerdo, que es el tema de muchos compañeros que le han descontado día y todas esas cosas.